Me enamoré de ti Beso a beso Bueno, Fer Molinero estuvo con la Mona Jiménez, la institución del cuarteto cordobés La institución del cuarteto de la energía y bueno, fue... Los pelos, ¿pediste algún tip? Sí, de hecho hemos charlado algunas cositas relacionadas al pelo Pero lo más importante es que hablamos de su carrera Repasamos absolutamente todo y por supuesto habló del episodio de salud que tuvo Con el que realmente se asustó Un tipazo, una buena onda, muy predispuesto a charlar Se bajó recién duchadito del hotel Y té de por medio Nos pusimos a charlar Y este es un fragmento de lo que hablamos ayer con la Mona Jiménez Lo vemos Beso a beso, me enamoré de ti Un placer enorme estar con el señor la Mona Jiménez Igualmente, gracias para mí, negro La noche más larga del mundo, serio Porque hay que bancarse, digo ustedes Y mirá que tenés noche para que diga la noche más larga del mundo Por eso te digo, tengo más noche que la luna Y vos te imaginas Beso a beso, enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Bueno, ¿cómo estás Mona? Nos preocupamos por tu salud, nos hemos preocupado por vos ¿Cómo estás hoy? Bien, vengo con... Todavía no me dieron la edad Es la alta Pero pude venir aquí Para pasar unos días Ver fútbol El jueves Pasaron unos días Para salir un poco Del día matutino Que pasó en Córdoba Hace dos meses atrás Yo me hice una... Yo me hago cada dos veces al año O una vez al año Me hago un chequeo general Cómo estoy Y para que... Viste, para ver cómo estoy Y me dijeron Loco, estás bárbaro No tenés acidúrico No tenés... No tenés nada Estás bárbaro No tenés nada de nada Y a los dos meses Pum Me sacan el vaso No sé con qué voy a brindar Fin de año Pasó lo del vaso No me llegaba el agua al tanque La sangre no me llevaba la cabeza O sea que me mareaba Que se yo Entonces estaba medio un poquito Y bueno Me colocaron un test Por la ingle O sea que estoy Bueno Prácticamente Dos días Dos semanas Una semana Mal, viste Porque no puedo salir Digo yo Que pase agosto Por Dios Porque dicen que pasa agosto Y tengo un año más De vida Bueno Esperemos que sea así ¿Te asustaste con esto que pasó? Claro hermano Si vengo y invito Y de pronto me pasan estas cosas En el mes de agosto El mes que yo siempre tuve miedo Y bueno Y yo dije Yo cagué No pasó agosto Bueno Gracias a Dios Que ya estamos ya En septiembre Ya pasé agosto Tenía miedo de morirme Tenía miedo Tuve miedo Por primera vez lloré Yo soy duro de llorar Pero bueno Yo lloré Y pensé que Que no volvía más Que de ahí De ahí salía un jonca Se terminó esto Gracias a Dios Me vieron Me revisaron Me dijeron Carlos Estás bárbaro Te recupero Porque tenés mucha actividad Aparte bailando Y tenés una energía Que te caracteriza también Y tengo mucha Y también mucha Yo bailo mucho A disfrutar mona Un placer Hermoso Haber charlado Y compartir esta Toda tu historia Nunca no cambiaré No cambiaré No cambiaré Yo te lo juro Nunca no